¡Suscríbete al canal! ¡Mirá dónde estamos! Acá otra vez en nuestra casa Tercero entrega Mirá, volvió el matador Sí, aquí estamos Los que no volvieron fueron los matadores de Boedo Ahí un temita Esta tarde Iban ganando 2 a 0 Pero, pero ¿Qué pasó en la continuidad? De esta novena fecha Empate, igualdad Entre San Lorenzo En el Mid-Guy Ante el equipo de Unión de Santa Fe No pudo ser en esta Para ellos, pero En la continuidad, ¿qué tenemos para decir? ¿Qué tenemos para contar? Mirá, metemos piso ¡Qué bueno! ¿Sí? ¿Nos tiramos el piso? ¿Querés? Vamos un ratito y abajo Ahí está, mirá Ahora sí, nos levantamos con la cámara y todo Vamos para arriba ¿Cómo? Fue para arriba Argentino Junior Sí, el bichito de la paternal Que se llevó la victoria en el Diego Armando Maradona Se llevó el triunfo Y de esta manera Momentáneamente se trepó a la cima de la tabla de posiciones El otro que también tuvo un día fructífero fue el conjunto tucumano Que al cierre, gracias al maestro Puch Que se llevó Tres puntos de oro también Para mirar todos arriba Para verlos a todos desde arriba Desde la cima de la tabla de posiciones Ya nueve fechas De esta liga profesional Que tiene su continuidad Que ahora hay partidos Ya te voy a estar contando Mañana también Se estarán dando compromisos en el fútbol argentino Tenemos de todo para contarles Hay actividad del hockey Pista Hay actividad del hockey sobre hielo Siguen las acciones En este caso De lo que tiene que ver con la previa Ya a esta copa del fin del mundo De hockey sobre hielo Hablaremos un poquitito de esto Hablaremos también de la presentación En este caso De la liga municipal de fútbol femenino Tendremos actividades de palestra Porque se inauguró además La palestra municipal Hay de todo Tenemos muchísima Muchísima información deportiva Hasta las 8 Vamos Con esto Quedimos en llamar TVP Deportes Títulos Y arrancamos Concentró el seleccionados De la mano de la Federación de Hockey De Tierra del Fuego Ya se pusieron en marcha Los compromisos preparatorios Para las próximas citas nacionales Todos a la pista Mirá la imagen Sí A metros nada más Del casco céntrico Ya se esquía Allí en la pista Francisco Germán Los detalles Hay un campus En Ushuaia Es de bola Y de la mano del Pampa Torres De las inferiores De Boca También tendremos detalles Al respecto De lo que será La continuidad Hasta el próximo 23 Y acá estamos Acá estamos Para arrancar La actividad deportiva Del día de hoy Nos calzamos Los esquíes Empezamos A meterle Brazada Atrás brazada Vamos Hacia la pista Francisco Germán Para poder Compartir un poquitito De estas alternativas De las vacaciones Que Tenemos Vacaciones invernales Vacaciones Para nuestros chicos En los colegios Pero sin duda Es que lo más lindo Es poder aprovechar De las bondades Del invierno Condiciones ideales Para La pista Francisco Germán Allí Camino Al glaciar Martial El club Andino Ushuaia Que va promoviendo Diferentes actividades Obviamente Tanto A ver Actividades Pana Los deportistas Pero también Actividades sociales Para todo el turismo A tan solo Minutos Del casco Océntrico Se da Justamente La presencia De todo esto Allí también Camino Al martial Está La escuela De esquí Ushuaia Hay de todo Para hacer En este caso En la pista Francisco Germán Tenés la posibilidad De hacer Esquí de fondo Tenés la posibilidad De hacer raquetas Tenés La posibilidad De tirarte En trineo Alquiler De la mano También Del club Andino Ushuaia Si no tenés Equipos Bueno Te proveen Del material Para poder Hacer La práctica Deportiva Hasta el momento Las condiciones Son ideales Para la actividad Deportiva Con todo Me dicen Me dicen Que Se encuentran Abocados A pisar La pista Ahora Con esta Nevadita Con esta Capita De nieve Este manto Blanco Sagrado Que ha caído Sin dudas En la montaña Pueguina Hará que Dure Que se estire La temporada Al menos Para nuestros chicos Para que puedan realizar Este tipo De actividades Tenemos En este caso La posibilidad De ver Al semillero A los chicos Los que recién Van empezando En la actividad Pero sin duda Que son muchos Los adeptos Son muchos Los aficionados Se genera Ese arraigo En la montaña Es uno De nuestros Deportes Típicos Autóctonos El que genera El arraigo Por nuestra Provincia Por nuestra Geografía Para prepararse De la mejor Manera Para lo que va a ser La vuelta De la gran Fiesta Del esquí De fondo Sin dudas La pista Francisco German Ya operativa Desde hace un par De semanas Los detalles En este caso Nos lo brinda Néstor Urquía Nos da la posibilidad De conocer Un poquitito más De entrar en detalles De cómo está Nuestra pista Y obviamente De centrarnos En esta acción Del esquí De fondo Que es uno De los principales Atractivos De invierno Es un privilegio Tener una pista Tan cerca A la ciudad Y a pesar De que En los últimos años Ha habido Algunas dificultades Con la nieve Pero esta temporada Empezamos muy bien Con mucho trabajo En la pista Y con poca nieve Hemos logrado Que se pueda utilizar Ya segundo fin de semana Es una pista Muy técnica Con lo cual La gente Que está Capacitada Para hacer esquí De fondo Inclusive De competición Y todo Lo puede hacer Tranquilamente Pero además Tiene esta posibilidad De que cualquiera Que quiera aprender O que nunca hizo esquí De fondo Pueda venir Tiene este turbal De escuela Campo escuela Digamos Que está perfectamente Habilitado Para que Todos puedan aprender Entretenerse Venir con los hijos Y tirarse en la pista De trineos Que acá vemos Hacer raquetas Y toda la gama De deportes de invierno Que podamos hacer acá Salvo el esquí alpino Obviamente Ya están viniendo Aquellos Entusiasmados Por hacer la marcha blanca Y la Ushuaia López Ya están viniendo A entrenar acá Y estamos muy entusiasmados Todos con eso Pero además Está la posibilidad Esta de que Tenemos instructores Para distintos niveles Para el básico Para más experimentado Para esquí clásico Para la modalidad Skating O sea que Estamos cubriendo Toda la gama De posibilidades De aprendizaje La pista Está abierta ¿Cuáles son los horarios? Recordame Está abierta A los 7 días De la semana Desde las 10 Hasta las 5 de la tarde Y tranquilamente O sea Los refugieros Están a disposición De las personas Que quieran venir acá Y bueno Este año Le hemos adicionado Un pequeño Bambi Leaf En donde En principio Vienen los socios Del club A practicar Esquí alpino Para los chicos Obviamente Para la escuela De los chicos Esquí alpino Y snowboard Perdón Pero Por eso Cada vez Cubrimos un poco más De la gama De deportes de invierno Y en este día Especial Sin dudas Un día De amigos Sin dudas Día de amigos Del deporte Me dicen Que tenemos Una sorpresa Ahí del otro lado De la línea A ver ¿Quién irá? ¿Cómo le va? Para ver ¿Cómo anda? Al fin ¿Cómo anda usted? Que es el que se tomó Vacaciones Que me dejó solar ¿Y cómo estamos? Yo estoy mal En el medio de la nevada Feliría Por supuesto No podía dejar De llamarte Acá estoy en los Alacalufes 2 Le digo que está Áspero Y dicen que Por las próximas 24, 48 Va a seguir así Viene muy bien Para la marcha blanca Como decías Sí, tal cual Veníamos haciendo La previa Estábamos mostrando Las imágenes De la pista Francisco Sherman Bueno Los chicos Que disfrutan Sin dudas De la nieve Que están Haciendo Esquí de Pondo Que están haciendo Esquí alpino Que hacen Las actividades Con raquetas Bueno Tienen diferentes opciones El snowboard También presente En tu caso Tincho Estamos haciendo Algo de invierno ¿O no? No Volví un poquito Al básquet Básquet de veteranos Estuve hoy Hoy tendría que repetir El estímulo semanal Pero es el día del amigo Imposible Pero estamos ahí Jugando con los muchachos Empezó Te habrás enterado Empezó un torneo De veteranos El fin de semana En cancha 4 Me contaron Que vino De camiseta Distinta No sabemos No sabemos Por qué He firmado Un contrato Importante Con su amigo El perro Y Pablo Agüero Muy bien A Colegio del Sur Entonces Sí señor Sí sí Pero bueno No Lo más importante De todo Es saludarte Vos sabés que Bueno Nosotros tenemos Tenemos una particularidad No tenemos por ahí Por qué Hacerlo público Pero como el público Bueno nosotros ya Es como que tomamos café Y contamos deporte Pero digo que No se da en el medio En líneas generales En el medio periodístico Y en particular En el medio periodístico deportivo Tener muchos amigos Y nosotros somos amigos Me parece que eso se nota Al aire Se nota en las transmisiones Porque hay química Porque nos llevamos bien Y porque hemos construido Más allá de nuestro De nuestro laburo Profesional Hemos construido Una linda amistad A pesar de la edad Porque yo vengo a ser Un amigo grande Suyo Podría ser mi papá No mentira No Tampoco la pavada Tampoco ser el quinceanero Pero hay Un poco más De una década de diferencia Tal cual Te estoy gastando Tim Bueno A seguir disfrutando Las vacas A seguir disfrutando Del descanso Que a la vuelta En este caso Escuchá Preparate Porque Se viene una transmisión Especial De hockey Sobre hielo Vendremos también Con el futsal Así que Tenemos de todo A juntar energía Para todo lo que se viene Que se viene un semestre Con todo Bueno Y como lo asiste El semillero Del periodismo deportivo Que tenemos Muy bien Impecable Estefo Viene de lujo Llevando muy bien Los tiempos Es un cronometrista De la hostia Bueno El que Lo tenemos Por las calles Dando vueltas Que anda paseando Por ahí Es leíto Todos los días En este caso La hormiga atómica Tiene más kilómetros Que vos millas Más o menos Claro Más o menos En este caso Debe estar derrapando Debe estar como Sebastián Luev En Finlandia En la nieve Pero bueno Ya veremos A donde Estará apostado Hoy nuestro móvil Tincho Bueno Un abrazo grande Que termines bien el día Y un saludo Para todos los chicos Ahí en el canal Abrazo grande Genio Nos vemos Ahí estaba Tin con nosotros Amigos de la casa Sin dudas En este día especial Y si hablamos De amigos Decíamos Jornada de amigos Del deporte Tenemos que centrarnos En la actividad Del hockey Primero Será la pista Después Iremos al hielo Momento De presentar Al entrenador De la selección De Tierra del Fuego Me estoy refiriendo A Ramiro Bravo Que ya va preparando El steak Ya va preparando La bocha Para jugar con nosotros Rama Bienvenido Muy bien Vos Como venimos Bien Ya arrancamos El entrenamiento Así que Ya cuando empezamos Ya empezamos A estar un poquito Más tranquilos Viste como es el deporte Cuando se arranca Ya empezamos a estar Un poquito más tranquilos El proceso Ya en marcha De cara A lo que van a ser Compromisos nacionales Contanos un poquitito De esto Sí Este ya es el segundo año Los procesos En lo que es La federación de hockey De Tierra del Fuego Duran dos años Así que El año pasado Fue mi primer año Con primera caballero Había estado Ya en otros años Estuve cuatro años Con primera damas Y este Y esta nueva Esta nueva vez Que me toca estar De vuelta Con los seleccionados Me toca estar Con varones Durante dos años El año pasado Terminamos segundo Perdimos la final Por penales Es la primera vez Que caballeros No pierden Ningún partido En la historia De los nacionales Y tuvimos La mala suerte De perder Por penales Y bueno Y este año Ya pensando Y planificando Todo lo que tiene que ver Para septiembre Que estaría El nacional Todavía falta Confirmar La sede La sede Todavía no está Está fuerte O se nombra mucho Que Buenos Aires Ojalá sea así Porque se sumaría Obviamente Buenos Aires Córdoba Santa Fe Y es algo Que lo que estamos En el hockey pista Soñamos Jugar un nacional Con provincias Donde tienen un desarrollo Del hockey A nivel césped Muy importante Y donde tienen jugadores Insertar la pista Exactamente Y también donde Hay jugadores De muchísima relevancia Y categoría Que estaría bueno Ponernos también A ver Medirnos con ellos Así que bueno Ojalá se dé En Buenos Aires Que participen Muchos más seleccionados Y no solamente De la Patagonia Que es una realidad Que participan siempre 4 o 5 seleccionados Y no más de eso Tanto sea a nivel femenino Como masculino Así que bueno Ojalá El hockey pista Siga creciendo Creo que ahora Con esto de De que Argentina Pudo conseguir La clasificación Al mundial Que ahora se hace En Sudáfrica Que salió hace unos días La confirmación Ojalá esto motive Para que Nada Las provincias Se sumen Al pista Lamentablemente Esteban Lo que pasa siempre Cuando los deportes No son olímpicos Siempre Cuesta Cuesta un poquito más Así que bueno Se quedan al margen Exactamente Bueno pero A ver Buscándole la vuelta Si se llega a dar Lo de Buenos Aires Sería un gran empuje El seleccionado Que se mete Por primera vez En el mundial Ya se empieza A visibilizar Un poco El deporte Ya se empieza A llevar otros rincones Que no sea solamente La Patagonia Si a ver Ya que El nacional Se haga en Buenos Aires O por lo menos Que Buenos Aires O alguna otra provincia Se suma Aunque sea No sé Vengan hasta acá Que vengan a la Patagonia A participar Ya eso hace que Que nada Que se habla A nivel nacional Porque a ver También esto Cuando nosotros decimos Un nacional La realidad es que Se juega en la Patagonia Ojalá Que el nacional este Sea O por lo menos Empiece a hablar A nivel nacional Justamente Para tener mayor rodaje Nosotros también En la pista Y sabiendo que Hay un montón de pibes De la Patagonia Que hoy son No solamente Parte de la selección argentina También que juegan en Europa O sea Tenemos hoy A Juancito Leice Que es Es un animal Y ahí lo estamos viendo En la pantalla Y otra bestia más Que es René Arlado Donde La temporada pasada Terminó jugando En el Barcelona Este año Es muy probable Que también Vuelva a ir Y así hay un montón De jugadores A nivel Patagonia Ojalá Contó su contrato En Francia También para poder venir Exactamente Ojalá Ojalá Esto Se muestre A nivel nacional Y se sumen Más provincias Al hockey Que es un deporte Muy lindo Rama Aprovecharon Más que nada Para convocar A todos los jugadores Teniendo en cuenta Este receso También Que se está dando Por las vacaciones De invierno No hubo partidos Pero los pudieron Juntar a todos Sí, pudimos convocar Ya a más de 18 jugadores Vamos a ver Quienes son los que Van a quedar En el último tramo Vamos a hacer Un cortelista 15 Y después Ahí quedarán Los 12 Lo que proponemos Nosotros En el entrenamiento Es seguir con El modelo El modelo de juego Que veníamos haciendo Que es el mismo Que usé También con las mujeres Es que Tierra del Fuego Sea El dominador De todos De todos los partidos Que vaya a buscar La bocha Presión alta Y bueno Y eso es Lleva su tiempo Plasmarlo Porque el año pasado Hablábamos con Con Gaby Torres Que es el head coach De los seleccionados El año pasado No lo tuvimos En todo el proceso A Juanel Ixegui Ni a Alejo Lacase Y este año Son dos pilares Exactamente Y tuvimos la mitad De esa convocatoria A Facu Que es un histórico Que aporta muchísimo Al equipo Lo tuvimos Dos o tres De entrenamiento Y bueno Y ahora Nos pasa algo También con Con Salvador Que está En Buenos Aires Bueno Jugadores que Como pasa siempre Que están acá Que van en Buenos Aires Y bueno Y esa planificación Se hace un poquito Más difícil Para que todos Entiendan el modelo De juego que buscamos Y que todos Tenen sintonía Con lo que Queremos buscar Desde el cuerpo técnico A ver En cuanto a nombres En cuanto a equipo Uno tiene Como para ilusionarse Más teniendo en cuenta El antecedente Más reciente Esto de haber caído En la final Sobre lo último ¿No? En la definición Por penales Sí, sí A ver Tierra del Fuego Hace Ya bastante años Que viene peleando El campeonato De hecho En el último Antes de mi proceso Tierra del Fuego Ya salió campeón Campeón, claro Y este se nos escapó Por nada De hecho Íbamos perdiendo La final 5 a 2 Y faltando Un minuto y medio La empatamos Y faltando Veinticinco segundos Nos cerramos Mano a mano Y bueno Son cosas que pasan ¿No? El deporte Es así Y tenemos De ahí sus momentos Pero realmente Sí es la primera vez En la historia Que varones No pierden Ningún partido En la cancha Y eso Todo el grupo Quedó Conforme Con el modelo De juego Con la presión alta Contento Con lo que se plasmó Y obviamente Ahora tenemos Ese deseo De volver a jugar La final Y ojalá Este de nuestro lado ¿No? La última rama Y no te robo Más tiempo A ver Se dio El nacional De clubes Estuvo Lo mejor Del hockey Pista Argentino Estuvo El técnico De la selección Brindando conceptos Sin duda Que esto también Da cuentas Da muestras Que seguimos siendo Una gran potencia ¿No? Y que nuestra cuna De talentos Está intacta Sí A ver Tierra del Fuego Por ahí Más Ushuaia En lo que es Hockey Pista Tanto sea A nivel femenino Como masculino Está un paso Arriba de la Patagonia A ver No es casualidad Que Tierra del Fuego En los seleccionados Siempre esté Peleando Peleando El campeonato Al margen Que es una realidad Como decíamos 4 o 5 seleccionados Pero siempre está Tierra del Fuego Peleando 1 o 2 Y sacando eso Ya hace Los últimos 4 años Obviamente sacando De la pandemia 4 años De campeonatos Nacionales De clubes Ushuaia está ahí En sub-14 o 16 Hace 3 años atrás Terminó Ushuaia Colegio del Sur Nires Ahora en Barone Terminó El Ushuaia Raviclub En Mujeres El año pasado Fue Colegio Nires Este año Fue Ushuaia Nires Y tercer puesto Siempre un equipo De Ushuaia O sea que realmente Hay un potencial enorme A ver Yo siempre hago la comparación De que Podemos decir Que Tierra del Fuego Es la capital Del futsal Hay una pasión Por el futsal En la rama masculina Y la rama femenina Creo que el hockeypista A nivel patagónico Está un paso adelante Y creo que la pasión Que tienen los pibes Y las pibas Sobre todo En el hockey Es brillante El espejo El modelo Nuestros pibes En la selección argentina Sin duda Para todo el semillero Sin duda Sin duda Y ya hace años Porque en su momento Habían empezado por allá En el 2008 Nadia Coman Juliana Robelín René Cornu Que volvió ahora Que fue el proceso Que fue el primero Emma Jansi Se suma después Que fue la primera vez Que Argentina En femenino Va al mundial Con la Colo Después va el proceso Donde va Nati Bochero También Jota Me estoy volviendo Seguramente Otros jugadores más Se van reciclando Después se suma Juancito Aleixegui Bueno Digo Jugadores que han jugado Con la selección argentina Después en los procesos Previo Creo que Nos faltan 40 o 50 jugadores más Tanto sea Varones como mujeres Rama Éxitos para lo que se viene Aquí estamos Para hacer nexo Con todos Obviamente Celebramos Que ya estén laburando Lo mejor Para el Nacional Y obviamente Lo mejor para vos También en tu club Bueno Muchísimas gracias Y ojalá podamos Ganar este campeonato La verdad Tengo ganas Vamos a ver Si se nos da Hay que laburar Para eso Estamos haciendo todo Entra o no entra Será cuestión Tal cual Rama genio Me dicen A ver Me dicen En este caso Que Tenemos móvil A ver ¿Dónde está apostado Nuestro móvil? Lo tenemos Aleito Aramayo Ahí Mirá En el polivalente De arte Ahí está La hormiga atómica Leo Bienvenido A TVP Deportes del Día Buenas tardes Así es Y buenas tardes A todo el público Por supuesto Feliz día de la amistad Esteban Y a todos Nuestros compañeros Del canal Así es Nos acercamos Al gimnasio El polivalente De arte Porque continúa Hoy el campus Del entrenador Daniel A ver A ver Se nos cortó El audio Sí Justo cuando Estabas diciendo Que lo tenemos Al Pampa Torres Desde ayer Nosotros Para no quedarnos En la Pampa Y la Vía Vamos a mejorar Esa comunicación Vamos a mejorar Ese audio Y ya vamos Con vos Leito Quedate ahí Tranqui Ya está presentado El móvil Allí en el polivalente De arte Entonces Se viene Con todo La continuidad Del campus Vamos a ver Si podemos Tener la palabra Obviamente Del entrenador Pastilla Y nos vamos A la pausa Y ahora sí Quieren a Leo En la Major League Soccer Hoy metió un gol Hoy justamente En el partido Preparatorio En pretemporada De el equipo Del Paris Saint Germain Lionel se encuentra A gusto Dicen todos Con el PSG Luego de la primera temporada Obviamente Otro Grande querido Vienen más amigos A nuestra casa A nuestro estadio Afila las cuchillas Para entrar patinando Nada más Y nada menos Que Javi Siede Del Club Andino A pausa Y ya venimos Porque si es un rock and roll Y yo no sé Si a tu perro Una radio Segundo bloque Mirá Particularmente Este año Explotó La pista Pero no solamente Con el hockey Sino con el patinaje artístico Con el patinaje recreativo La verdad que se está utilizando Un montón La pista De hecho No hay horarios Para la práctica Ni para partidos Ni nada Así que hay que hacer Como un Tetris Medio extraño Buscarle la vuelta Los chicos de la pista Están a pleno con eso Pero la verdad que súper contentos Porque hay mucha gente Jugando al hockey Hay muchos partidos ahora Y se están jugando Nos visitó ahora En estos días Un equipo de Punta Arenas Y un equipo de La Ciudad de México Que bueno Estamos haciendo partidos amistosos Y nada Bueno Arrancamos ya Están jugando las chicas Están jugando La categoría primera Intermedia Nada Hockey por todos lados Si Uno Los ha visto En cancha Jugando Intercambiándose También Con los clubes locales Teniendo esa posibilidad De ir desarrollándose juntos Si La verdad que cada vez Que nos visita Algún equipo de afuera Por lo general No vienen los 15 jugadores Que se necesitan Para jugar Es un grupo reducido De 7 8 jugadores Y ahí es cuando empezamos A completar con los nuestros Por suerte Tenemos una cantidad De jugadores Para prestar Y repartir Que bueno También le hace A todo el mundo Y a ellos Que vienen acá Al fin del mundo A jugar el hockey Y es como Lo más El marco imponente Lo que significa El fin del mundo Estar en la pista Al ser la única pista Que hay en Sudamérica Llama la atención Y la verdad que Como es Recibimos muchas consultas De equipos Para venir a jugar Y de personas Que quieren venir a jugar Otros que quieren venir A filmar Documentales La verdad que Estamos aprovechando Esto de la pista Para un montón de cosas No solo para el desarrollo local Sino para Promocionar el turismo Promocionar el deporte Para vender Todo sirve Todo sirve Todo suma Y hablando de Que todo suma Se viene la copa A fin del mundo Otra vez Después de la pandemia Tenemos esta posibilidad De que estén Los jugadores de afuera El desarrollo Estamos manejando Un nivel de ansiedad Superior A los de años anteriores La verdad que Recién estaba hablando Estaba averiguando Algunas cosas Y en uno de esos datos Que me tiraron Me decían que hay 218 personas Incriptas En categoría adultos Y 120 Incriptos En categorías menores Así que estamos superando Los 300 Tremendo número Tremendo Yo ni me la esperaba Así que estamos arriba De los 300 jugadores En todas las categorías Van a ser dos semanas De puro hockey Todo lo que va a ser La segunda semana de julio De vacaciones Y la primera de agosto Así que bueno Trabajando en eso Bien donde vamos a meter Todas esas personas La logística Para albergar A todo Por suerte Hay mucha gente Trabajando en eso Gente local Y gente de Buenos Aires Que se encargan De toda la parte Administrativa Federativa Que es una gran ayuda La verdad que eso Creo que es la parte Más pesada A ver Corregime si no es así Pero Se ha tomado A la Copa Fin del Mundo Como el gran evento De la federación Es el gran evento De la federación Y es el gran evento Nacional Federativo Que nuclea La mayor cantidad De jugadores De hockey sobre hielos De todas partes Del país Que nuclea La mayor cantidad De clubes Federados A nivel organizativo Es muy bueno Y la verdad Que se necesita Un ente Que regule El deporte Y bueno Estamos nosotros Ahí dentro Del club andino También apoyando Ñires Asem Winter También está Dragones de Río Grande Somos mucha gente Que estamos trabajando En esa Y nada Trabajando para que salga Para este año Veíamos recién En el graph Esto de Del 29 Al 5 Esto para La categoría superior Vendría a ser Para los mayores Pero previo a eso Van a estar los chicos Participación De cuantos clubes Contanos también Un poquito Y en esta Está Ñires Asem Y club andino Ushuaia Van a estar participando Desde la categoría Sub 8 Son los nenes De 6 y 7 años Que van a estar Haciendo su primera Experiencia En la copa Fin del mundo Y después está La categoría Sub 10 12 14 16 Y 18 Así que Todos esos Van a estar Participando Más la categoría De damas La categoría Intermedia Y la categoría Adulto O sea Se ha Ramificado En un montón De categorías Que la verdad Que nos hace muy bien Porque la verdad Que el que no tiene Mucho nivel O el que está En un nivel Como tenemos Tantos jugadores De selección Puedan tener Cada uno Su espacio Donde poder jugar Hablando de esto De la selección Uno tiene Uno tiene A un par De jugadores Ya como Referentes Esto también Sirve Y suma Esta clase De eventos Para que puedan Seguir viendo Para que puedan Seguir observando Evaluando Además talentos Locales Hoy por hoy Tierra del Fuego Debe ser La provincia Que más jugadores Aporta A la selección Argentina De juego Y sobre hielo Lo es De hecho Hoy en la ciudad Tenemos nueve jugadores Viviendo en la ciudad Ushuaia Que son jugadores De selección Participaron hace Dos años atrás Un año atrás Claro Tal cual Que fueron pasando Pero que fueron pasando Que fueron convocados Y pudieron viajar a México Viajaron a Miami Pudieron estar Participando Del seleccionado argentino Eso nos hace muy bien A todos A los que no pudimos ir A los que estamos cerca De esos jugadores De aprender Un montón de cosas De ver como el hockey Va cambiando Que ya no es el hockey De la laguna Que nosotros teníamos Hace 15 años atrás Y que todo va evolucionando Y que en definitiva Pensando que el hockey Queda en buenas manos Y eso es lo que más tranquilo Nos deja A los que ya trabajamos Hace un montón de años Hay continuidad Sí, sí, sí Muy tranquilo En ese sentido Javi Para que la gente A ver Se vaya metiendo en clima Se vaya metiendo En el deporte Algunas reglas básicas Algunos tips básicos Más que nada Para aquellos que por ahí dicen Chipias Hoy se juega Mañana se juega Queremos ver un partido Bueno ¿Cuáles son por ahí Algunas referencias A tener en cuenta? La gente se sorprende Cuando va a ver Un partido de hockey Es primero Que no está permitido El golpe ese Que nosotros vemos En la televisión Que se matan Sí, sí No está permitido El hockey Que jugamos nosotros Es un hockey Que se juega Con el reglamento Del comité olímpico Y no permite el contacto Si bien hay un roce Como en el fútbol Como en todos los deportes De contacto No se permite Esto de las piñas Y todo eso Eso es primero Si van a ver eso No van a ver Ya, tachale Sí, no vayan Pero sí van a ver Un partido Donde los cambios Son ilimitados Donde los jugadores Claro, van entrando Por líneas Entran por líneas Son tres o cuatro líneas De cinco jugadores Y los jugadores Están 40 segundos Un minuto en la cancha Y van cambiando Por el nivel de exigencia En los piques Y de vuelta Van a ver que los cambios Son ilimitados Y constantes Después puede ver Que hay offside Ajá No es el offside Del fútbol Acá el offside Está delimitado Por una línea azul Que si el jugador Está adelante De la línea azul Antes de que pase el tejo Es offside O sea, siempre entra el tejo Y después los jugadores Y básicamente eso Y el tejo Tiene que entrar en el arco Y todos gritamos el gol Después El tejo es así chiquitito El arco es más chiquitito Y el arquero es gigante Y bueno Y hay que estar ahí La verdad que Es un juego muy dinámico La gente que lo ha probado Les gusta Porque tiene mucho desafío Es vértigo puro Es subir y bajar Constantemente Y se necesita Mucho estado físico Y la verdad que Es un juego En equipo La verdad es hermoso De los juegos De los deportes de invierno Es uno de los pocos Deportes de conjunto Así que bueno Ahí estamos Javi La última La invitación a la gente Para que se acerque a la pista A lo largo de toda esta semana Van a estar con estos encuentros Después ya arranca la copa A partir de Bueno, hace tres días Que arrancaron Pero bueno Durante todos los días A las 22.20 Hay partidos de hockey En la pista municipal Están el equipo de Chile El equipo de México Y equipos de Argentina Van a estar disputando Una copa amistosa Y después ya la semana que viene Arrancan los más chiquititos Con la categoría sub-8 Que juegan el primer partido Y después a partir de ahí Tenemos toda la semana A la mañana Partidos de menores Y cuando terminan Los partidos de menores Arrancan La copa fin del mundo De las categorías mayores Que ahí se juega A la mañana y a la noche A partir del primero de agosto Claro Y a tener en cuenta Porque Con esto de lo que vos decías Hay tanta gente Que va a utilizar la pista Que seguramente Van a ver partidos A la mañana Y a la noche El patinaje recreativo Está garantizado Los partidos Arrancan a las 8 de la mañana Y terminan a las 12 del mediodía O sea que entre las 12 del mediodía Hasta las 20 horas 21 La gente va a poder patinar Va a poder hacer uso de la pista El patinaje recreativo Claro Tal cual En estas vacaciones Eso está garantizado Sí, sí Porque no nos matan No le podés cortar Tal cual Nos matan Nos matan Así que va a salir todo bien Genio Lo mejor para lo que se viene Ahí vamos a estar acompañando Como siempre Sé que van a estar ahí acompañándonos Y bueno Una vez más Gracias Ahí vamos a ver Ahí una sorpresita Vamos a ver Si se puede llegar a concretar A ver si podemos meterle La transmisión en vivo Que sea De las finales Vamos a laburar para eso Javi, genio Gracias Ahí entonces Ya pasamos por la pista Pasamos por el hielo Ahora me dicen Que ya lo tenemos Apostado al edito Así que en el próximo bloque Seguramente nos iremos a jugar un ratito al volei Cierre de nuestro segundo bloque Lo hacemos con información deportiva Karen Alemania Si sabemos Y en el próximo bloque Ya lo tenemos jugando al volei A Leo Baramayo Para no quedarnos en la pampa y la vía Lo decíamos Ya se reforzaron Ya se restauraron Las comunicaciones telefónicas Nuestro enlace directo con el móvil Así que en un ratito Nada más Pausa Y nos vamos a jugar al volei Dame la pelota Dame la pelota Porque pelota siempre busca jugador Y en este caso Nosotros lo tenemos acá Sobra esto Sobra para jugar Y hablando de jugar El que debe estar entretenido Con su pelotita de volei El que debe estar contento con el campus Es Leo Baramayo Que está apostado allí En el Polivalente de Arte Leito Tu momento del móvil El aire de TVP Deportes es tuyo Perfecto Esteban Bueno Si no se escuchó Buenas tardes a todos Y feliz día de la amistad A todos A los compañeros A vos Esteban Ahí lo estamos esperando Por acá Gracias igualmente Leito Sí Laburá Laburá tranquilo Mirá Ya estamos Con el Pampa Ahí está Ahí está con el Pampa Torres El entrenador De las inferiores De Boca Junior Vole Primero te saludamos Buenas ¿Cómo estás? Primero Preguntarte ¿Cómo es el análisis De ese campus Que comenzó ayer Y cómo lo ves A las luchas jugadoras Fueguina? A ver Arrancamos el martes Me bajé del avión ¿Hoy es miércoles? Uy estoy totalmente perdido Mirá Ayer hicimos Un turno De una hora y media Después un turno De cuatro horas Las veo con muchas ganas Con muchas ganas Por lo que me cuenta Daniel Es un club Que arrancó Hace muy poquito En un año Más o menos Y realmente Para un año Veo Algunas nenas Que tienen Muy lindo potencial Es muy difícil Porque este es un deporte De rebote Donde la pelota No se puede agarrar Y toda la parte De fundamentación técnica Es compleja Al principio Para aprender A jugar bien Este deporte Son horas Y horas De trabajo técnico Y de juego Para terminar De formar Un jugador Hay Hay algunos Talentos De biotipo Que son interesantes Hay una nena Que de 12 años Que mide un metro Están midiendo Un metro 76 O un metro 78 Y veo varias nenas Que son Motrizmente Muy buenas Es trabajo Y es apostar A largo plazo Es un grupo Muy No pasó nada Ahí No, no Labure tranquilo No pasa nada Perdón Es un grupo Muy chico en edad Entonces Creo que Daniel Tiene un lindo Trabajo Y un lindo Desafío Por él Bueno Y también Una de las cosas Que estuvimos viendo Ayer en la clínica Es el trabajo Analítico Global Tanto para las jugadoras Y para los entrenadores Que pudieron acercarse La idea es Compartir un poco Las experiencias Que uno Ha tenido A lo largo De los años Esto de trabajo Yo cuando empecé Yo soy de la pampa A lo cual Cuando fui a Buenos Aires Estudio de Educación Física Tuve la suerte De cruzarme Con excelentes entrenadores Que me abrieron las puertas Y me enseñaron A entrenar A lo cual Todas estas Vivencias Que uno ha tenido Uno trata Después de De trasladarlas De llevarlas A distintos lugares Y compartir Con colegas Y después charlar No hay recetas únicas En esto Como en todo en la vida Lo que sirve Para un jugador Quizás no sirve Para otro Entonces El tema Que esto sea Disparadores De ejercitaciones Y de cosas Para trabajar Lo técnico Para ser mejores A los chicos Con los cuales uno trabaja Ese es el objetivo final Que los chicos Con los cuales uno trabaja Puedan Trascendernos Puedan llegar A jugar En otros niveles Con otros entrenadores En selecciones provinciales En selecciones nacionales Ese en definitiva Es el El camino del entrenador ¿No? Que nuestros jugadores No superen Y también Uno de Me imagino Que uno de los objetivos Es también La captación De algunas jugadoras Que está a nivel Para probarse Obtener la oportunidad Aunque sea Para un club importante Como Boca Juniors La idea También hablando Con Daniel Es Es observar Es ver Dejar las puertas Abiertas Para estas nenas Que el día Que terminen El secundario Si se van A estudiar A Capital Tenerlas en carpeta Como hacemos Con un montón De nenas Que vienen Del interior A probarse Todos los años A Capital A Boca A Boca A River Hasta Lorenzo Por ahí A los clubes De Metropolitana Que están acostumbrados A jugar Liga Y en función De eso Si están Con las condiciones Que son las que Nosotros estamos buscando Para el proyecto De Liga Nacional Incorporarlo A las planteles Que nosotros tenemos Perfecto Esteban te escuchamos Si querés realizar Una pregunta ¿Qué tal Pampa? ¿Cómo estás? Buenas tardes Gracias por prestarte A la nota Esteban lo escuchó Ahí ¿Me escuchás bien? No ¿Está desconectado? A ver No No hay problema Leíto Era solo saludarlo Acá me pasaron Acá me pasaron Otro auricular Donde se te escucha Ahí está Papa Bienvenido Nuevamente Gracias por tu tiempo Nada Quería saber En líneas generales El campus Está dirigido Obviamente A las juveniles Locales ¿Qué es lo que se está trabajando? Fundamentalmente Refuerzo de conceptos No Disculpame Pero no te escuché La última parte El campus Si Está apuntado A refuerzo de conceptos Y a todas nuestras juveniles ¿Cómo está orientado esto? Para Pasale tu pregunta A tu compañero Y que él me la transmita Porque no se te escucha nada No No hay problema Leíto Leíto ¿Repetime la pregunta? Si Era solo Si el campus Estaba dirigido A todas nuestras juveniles Y Fundamentalmente ¿Qué es lo que se está trabajando? Refuerzos de conceptos Básicos En realidad A ver Con Daniel La idea Era hacer Un paneo general De todas las técnicas de base Y las técnicas de juego Obviamente Cuando uno llega Hace un diagnóstico De De la capacidad De las chicas Y en función De eso La idea Era trabajar Todo lo que era Golpe de arriba Golpe de abajo Gesto de ataque Algunas cosas Que tienen que ver Con la defensa Y después Y después Cómo estructuramos Los entrenamientos Básicamente La fundamentación Del por qué Determinadas cosas Básicamente Buenísimo Leo Genial Abrazo grande Para vos Abrazo grande También para Daniel Gracias Impecable trabajo Como siempre Muchas gracias A vos Esteban Y gracias También a Daniel Por su tiempo Y la predisposición No Gracias a ustedes Y sobre todo Entender que La discusión Del deporte Hoy Es Un arma Fundamental Para que nuestros Adolescentes No estén Tanto tiempo En la calle Que estén Ordenados Que tengan Responsabilidades Con sus entrenadores Con sus equipos Con sus padres Porque el deporte Ordena Ordena Y en los momentos De hoy Tan difícil Que está pasando La Argentina El tener chicos Que tengan ganas De hacer deporte Y que después Nos representen A nivel local A nivel nacional Y a nivel internacional Yo creo que es Súper súper importante Así que Gracias a ustedes Por la discusión Buenísimo Leo ¿Cómo estaba Daniel? Genial Vuelvan tranquilos Decirle a Sebastián Lo es Que le afloje Que no le meta Rally En las calles De la ciudad Acá los esperamos Con esto Cerramos un nuevo Bloque Se fue Ya casi Ya se expira Nuestro programa Del día de hoy Última pastilla Y ya nos vamos A la última pausa Y quién dice Que está en Brasil Claro ¿Cómo no va a seguir Todo igual de bien? Si seguimos acá Últimos instantes Ya se expira Nuestro TVP Deportes Del día de hoy Pero me dicen Que tenemos tiempo Tenemos un minutito Así que voy a meter Una placa Antes que nada Me voy a ir a cambiar Guita hoy Que el dólar sigue subiendo Me voy a la agencia De cambios Me voy a Rivadavia Me voy a Júpiter Y en este caso Después De lo que ha sido El empate De San Lorenzo Y Unión de Santa Fe Te cuento Que en estos momentos Se está jugando Defensa y Justicia Y está ganando 1 a 0 Ante Independiente Iguala Estudiantes Y Barracas 1 a 1 Dentro de la fecha 21 a 30 Lanús Se mide Ante El equipo De Vélez El Globo Juega Ante uno de los animadores Me estoy refiriendo Ante Godoy Cruz Antonio Tomba Con esto Vamos cerrando Nuestro programa La novedad del día Lo dejé para lo último Ganó Patronato De Paraná 1 a 0 Ante Tigre Nos vamos Chau No queda más Te di todo Lo puse todo Mirá como me voy Chau Hasta mañana Aquí es el final Me di toda la noche Al escadio Y sin querer Tragué de más Y me puse de estado Música 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 Música